Esta es la parte de la compuesta, y todos lo pueden ver en Anime Unigal por Anime Car. Gracias, les mando muchos, muchos besos y apoyen a continuación de visitar, por favor. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Luis Cánchez, actriz de Blanca, y van a poder disfrutar en Anime Car y por Anime Car, el nuevo anime Dragon Quest. El video voy a dar post a la princesa Leona, así que nos esperamos para allá. Hola amistades, soy Azul Parana, y me complace de anunciarles que participo en el nuevo anime de Dragon Quest, con la vuestra, ¿no? No se la pierdan en Anime Unigal. Hola, soy su amigo Jesse Romero. Me da mucho gusto comentar, así que estoy participando en Dragon Quest. No se la pierdan, por Anime Unigal. Se enfrentarán al ejército oscuro, precioso momento. Estoy muy contento de estar en la Rosa Luciana, en esta, de verdad, emocionante, llena lección. Sí, Dragon Quest. Sí, les mando un saludo desde aquí, desde mi celular. Vaya. No se la pierdan, no se la pierdan, no se la pierdan, no se la pierdan, por Anime Unigal. ¿De verdad? Actualmente hay muchas cosas que usted decía de él, si quisiera divertir, pero con esto, la pared se acude. No se les olvide, no se les olvide, por Anime Unigal. Verano Unigal. Verano Unigal. Verano Biggeri, se los recomiendo. Chao. ¡Avan es dos! Recuerden esa frase, ¿conocen Dragon Quest? ¿Conocen también al maestro Habano? Pues muy pendientes, porque a través de Anime Unigal, por Animeca, se va a transmitir. Yo soy Manuel Montezano, soy mexicano, y por ahí no vamos a estar escuchando. Bueno, ustedes no van a estar escuchando, pero yo también voy a estar al perro. Un abrazo muy fuerte, gracias por seguir al doblaje mexicano. Cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!